La Oficina Nacional de Meteorología pronosticó un deterioro significativo en el oleaje y el viento como vientos indirectos asociados al desplazamiento por aguas del océano Atlántico del huracán Lig de categoría 4. En su más reciente informe, el organismo meteorológico indicó que esas condiciones peligrosas para los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones se presentarán a partir de la madrugada del próximo lunes. Además, esta situación incluirá corrientes de resaca, rompientes de olas y posibles formación de mar de fondo y las olas estarían alcanzando una altura de 9 a 10 pies a lo largo de la costa. En otra información, la presidenta de la Sociedad de Pediatría Rosa Acevedo advirtió que el número de pacientes diagnosticado con dengue seguirá en ascenso, ya que el brote epidemiológico que actualmente atraviesa el país no ha llegado a su punto máximo. La situación actual todavía no ha llegado a su pico máximo y esto realmente es importante, según afirmó la especialista. Acevedo destacó el gran volumen de pacientes diarios que se están presentando en hospitales y clínicas privadas afectados de cuadros febriles, aunque los más afectados son niños y adolescentes. La pediatra indicó que el dengue puede enfermar a cualquier grupo etario, incluyendo adultos y ancianos. Cambiando de tema, el Senado de la República aprobó en segunda lectura un polémico proyecto de ley que sonera de gravamen o taza arancelaria, un grupo de embarcaciones lujosas, entre los que se incluyen yates y botes de vela. Según el proyecto aprobado por los senadores en una sesión extraordinaria, los yates, yates de competición, barcos de motor, motocicletas acuáticas o jet skid, los barcos de vela y otras embarcaciones no pagarán impuestos durante 10 años, a partir de la fecha en que se promulgue la ley. La misma iniciativa propuesta por los senadores Alexis Victoria Jett y Jeanette Bornigan establece que las investigaciones que se establecen en áreas de infraestructura a favor del turismo náutico de recreo gozarán de exenciones fiscales. El presidente Luis Abinader destacó que para el 18 de diciembre de este año llegará al país el primer crucero al puerto de Cabo Rojo, provincia Pedernales, el cual dinamizará el turismo y generará empleos e ingresos a los residentes de las distintas comunidades de la zona. Este primer crucero programado para llegar a las costas sur del país, de la compañía Royal Caribbean, tendrá unos 3.000 cruceristas más la tripulación quienes podrán disfrutar de esta belleza natural y sus diferentes destinos. Finalmente en el plano internacional, un año después de la muerte de su madre, la reina Isabel II, y su llegada al trono, el rey Carlos II la homenajeó en una pequeña iglesia y los disparos cañones resonaron en todo el Reino Unido. Ningún gran evento fue organizado para conmemorar a Isabel II, fallecida a sus 96 años el 8 de septiembre del 2022, en su castillo de Balmoral de Escocia, donde pasaba tradicionalmente los veranos. Su hijo y heredero Carlos III, vestido con un kit y un tartán rojo, y su esposa la reina Camila, que se encuentran actualmente en Balmoral, visitaron la pequeña iglesia de Carding King, lugar habitual de culto de la familia real cerca de la finca.